Hola a todos y bienvenidos a un día más a RandoLive El día de hoy, Matías y yo vamos a jugar Minecraft de una forma un poco diferente Los dos vamos a controlar un solo jugador Yo solamente podré usar el ratón Y Matías solamente podrá usar el teclado Y juntos haremos el ridículo Nuestro objetivo será trabajar en equipo para llegar al Nether Porque como intentamos pasarnos el juego, este vídeo va a durar 3 horas Hay dos individuos más que salen en este vídeo Pero prefiero no haceros spoiler Espero que os guste mucho el vídeo Esto ha sido mala idea I got you, homie Show me your penis Hola Imagina Minecraft Vamos Hostia Miguel Espérate, espérate, hay que complementarse Rollo, haz todo eso en palos Te pulsa el shift Te pulsa el shift otra vez Osea como primero pulsa el shift y luego pulsa el ratón Vale, vale ¿Para qué queremos tantos putos palos? No, 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 espérate, espérate Vaya A ver, ¿para dónde queréis? A ver, ¿para qué? A ver, ¿para qué? Se acaba de suscribir aquí y no tienen 10 ¿Se ha suscrito un pavo? O sea, es más de cara glass Toma que no hay creí 14 Ay Pero bueno Eh, amigo Hola ¿Qué tal? Bien Escúchame, no tengas miedo Soy un ángel venido del cielo Ajá Y mi misión es ayudar a la gente que se ha portado muy bien Tú eres Henry, ¿verdad? El que salvó a unos niños en un incendio ¿Cierto? Sí, 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 sí Ah, vale, vale He visto que estás mirando y quiero hacerte un regalo muy especial para recompensártelo Ajá Aquí tienes un pico y un amanzadero Disfrutalos Muchas gracias Gracias Muchas gracias, angelito Disfrutalos Adiós No se ha extrañado porque son dos personas hablando en un cuervo Por ahí No se ha extrañado con hablar con Moon Knight Vale, ¿Anda vamos ahora? Eh... ¿Nos metemos en la cueva esta, tío? Vale Habría que hacer antorcha lo mismo, eh Así vamos bien, yo creo Si llevamos T-Fight Buenas Eh, hola Hola ¿Qué tal? ¿Lo estáis pasando bien? Sí ¿Cómo? Bueno, yo soy también un ángel muy bueno Sí, lo veo Es que soy tan bueno que te voy a dar una poción que te da vida infinita, ¿vale? Toma Oh, vida infinita Qué bien Qué bien Se llama poción de veneno, eh A lo mejor te he equivocado No, no No, es que le he cambiado... Es un error Error de fábrica Big Mac Big Mac Vendo Opel Corsa Qué hijo de puta, pues no era... Por no era... Por no era benifinita, eh Vamos a echar la palo No le podemos hacer nada, Mati Vengo del infierno Voy a... Vas a pagar por tus pegados Esta es la primera de muchas Adiós Qué hijo de puta Qué hijo de puta Qué hijo de puta Oye, nos vamos a morir, ¿no? Mira, es como que caiga para atrás subiendo por aquí y nos volimos Ve por ahí y te vas restregando por la pared Eso es Nada, nada, perfecto, Mati Ah, qué buenas huevas, me ha encantado Hostia, qué montañón, tú Tío, tío, qué guapo Vamos a matar la vaca, Elsa Crítico, eh, crítico, mire, crítico Sí Eh, nos vendríamos un mechero, ¿no? Las tendríamos ya cocinas del tirón Pero bueno, tampoco hace falta motivarse, ¿no? ¡Chavate! 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 Te puedo joder la vida si miro en cualquier sitio rato, ¿sabes? Sí Puedes pulter este día Venga, venga, juega Qué hijo de puta Es buenísimo Es literalmente mitad del cerebro izquierdo y mitad del cerebro derecho intentando no liar su porro Ya está, ya está Estoy escuchando otra vez Knock, knock Hola ¿Qué tal, Jeffrey? Muy bien ¿Has usado mucho el pico que te he dado? Sí, mira, lo tenemos aquí, va de lujo Está guapísimo He escuchado y he notado que tienes un poquillo de hambre Así que he venido a decirte que por aquí tenemos un pequeño estable Donde guardamos los animales no sacrificados por el pueblo Así que ven aquí si tienes un poquillo de hambre Ah, va, sí Y conseguirás mucha comida Ven, ven, ven Son unos poquillos y no te preocupes por los hijos Mmm, están más buenas ¿Cómo? ¿Cómo? La energía, tú O sea Son unos poquillos Repito, no te preocupes por los niños Están muy buenas Oye, una cosa ¿Usted cómo se llama? Ángelilla Eh, no Usted Me puede poner el nombre que quiera ¿Te puedo poner Miguel Ángel? Mmm, no, vendría bien un mechero Pero si se queman y se mueren ¿Un mechero? Escucha, un mechero Yo tengo un mechero Oh, muchas gracias Qué, qué, qué amable ¿Cómo salimos de aquí? Una preguntilla para salir, ¿qué? ¿O las aniquila todas o se escapó de unas pocas? Vale Usted es el mechero Bueno Muchas gracias Disfrutala Disfruta tu comida Adiós Recuerda, las pequeñas están más tiernas Sí Adiós Perfecto, man Es cuestión de práctica ¿Y el otro? ¿Esto dónde ha salido? Fiestas paganas Adoramos a Satanás A rockear siempre A tope con The Wild Project Ustedes de los míos Ustedes de los míos Vale, os voy a ayudar, ¿vale? Os voy a ayudar Ah, muchas, muchas gracias Yeah Mucha gra... ¿Ya se ha ido? Ha aparecido dos segundos Es el peor día de mi vida, tío Tenemos dos filetes Te voy a comer uno Bueno, mira, sigues comiendo esto de mierda Qué, 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 qué Eh, mira, está ahí, mira Hijo de p... ¡Uy! Nos matamos, nos matamos, nos matamos Nos matamos, nos matamos Vale, no hace falta, no hace falta Píllate el filetaco y te pillaste Se ha ido, tío Hostia, Miguel, la pandilla, el moco, eh Esto qué coño es, no es posible Eh, 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 para, para De la cámara, ¿lo has visto? Sí, está aquí... Está aquí el ángel Miguel Ángel Eh, qué grande, qué grande Ole, Miguel Ángel, qué grande ¿Por qué es negro? Está más, más para acá, más para acá Está aquí abajo Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está ¿Qué es eso? Eh, para, para, para Había, ahí había placa de flexión que antes no estaba Mira, un poco se hace así, ¿no? Hostia, un poquito de troll, eh Oh, qué sorpresa Ah, bueno, no ha pasado, no lo perdemos, no lo perdemos Vamos a entrar Hierro, Matías No, lo he dicho, lo he dicho Me están caiendo, piper, piper El tío Pía los bloques, pía los bloques, pía los bloques Torre, 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 torre Vale No para en... Grande el ángel de la... Grande, qué grande Qué grande Qué grande Joé, vaya liada, tío Qué putada, socio Madre mía, tío Qué troll, nos han trolleado Hemos sido trolleados Hola, buenas Hey, what's pop Eh... Acabo de ver que está teniendo como un poquillo de alboroto Sí Está como la zona un poquillo tocada Como veo que lo está pasando un poquillo mal, le vengo a traer otro regalito Aquí tiene un peto Guau Unas botas Y un setentero de armadura de hierro No me lo puedo creer Disfrútelo y ande con cuidado Muchas gracias El mejor Armadura azul de hierro, eh Porque se viene ¿Te puedo hacer una chupadita? Qué? Cueva Necesitamos hierro ya, si no nos vamos al Nether Me hay enujer ahí, hay enujer ahí Esto? Sí Mira tu... Ah, mira, mira, mira Cuevota, cuevota Para tu derecha ¿Ahí? Ahí Sí Ah, no le he visto yo esto Cuidado que va a estar echado para los hobbits Vale Hay hierro Catorce de hierro, pues la verdad es que no está mal, eh Fuera de la coñita No nos está mal, eh El angelito se está... se está portando Escúcheme, si le decimos al demonio que hemos llamado al angel Y entonces dice, guau, eres el más malo Y nos chupa el culo No creo que nos chupa el culo Pero se puede intentar No creo Hermano, que bien jugamos, eh A la gente se le va a olvidar que está solo tú, el teclado y yo el ratón Porque es increíble La verdad es que estoy adornando Sí, está aquí nada más que mirando, Mati Estoy escuchando algo, eh Sí, yo también Hola Buenas Es usted el mejor Buenas Soy fan, soy fan Muchísimas gracias Eh, la última vez que vine Se me olvidó traerte una cosilla muy importante Que es un cubo de agua Porque me he enterado que quieres ir a un lugar muy especial Sí No lo voy a mencionar Usted sabe dónde es Sí, pero queremos ir por... Y... No se enfade, eh Vamos por motivo de trabajo Motivo de trabajo Claro, claro Sí, 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 no pasa nada Yo soy Team Cielo Full Team Cielo Sí, sí Henry Que yo soy un ángel y... Yo me entero de las cosas, eh Y como me entero de las cosas... Se busquen y se encuentran Soy Henry, sí Se busquen y se encuentran Cuida... Cuidado, eh Henry Date la vuelta ¡Ah! 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 ¿Estáis vacilando o qué? No, no, no te estamos vacilando No, no te estamos vacilando No te estamos vacilando, eh Es totalmente... En serio, me ha asustado Fiesta pagana Eres muy terrorífico ¡Viva Satán! ¡Metanfetas! Espera, repite eso último que has dicho ¡Metanfetas! ¡Metralletas! No, lo... Lo anterior ¡Viva Satán! ¡Ah! 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 ¡Mamada de goniaca! Yo estoy aquí para haceros pagar vuestros pecados y tal Así que... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ginoceronte! ¡Todo! ¡Ginoceronte blanco de Namibia! ¡Pomis muerte! ¡Ginoceronte! No lo puedo creer Eh... Oye... Una cosita tú Eh... Acabo de ver lo que acabas de hacer, eh Y no me ha gustado nada Porque... La persona que tenemos aquí delante Se está portando muy bien Y ha hecho muy buenas obras ¡Henry! Así que... Te doy una advertencia Como le vuelvas a hacer algo Voy a... Espera Y lo hago aquí Usted está intentando Eh... Fastidiar a una persona Que ha hecho muy buenas obras Y la que no se merece Que le pongas un... Bicho para matarle Si no lo sabes Este es Henry ¿Cómo? Ven, Henry, ven Ven, Henry Ven, Henry Sí, sí, sí Yo que soy Henry, sí Hola soy Henry ¿Se cree que te llamas Henry? Sí Este tío es gilip... Sí Vamos a trolearlo un rato ¿Qué te parece? Pero... ¿Qué está haciendo? Culpa mía, culpa mía Sí, sí, sí Te dejo con Henry Un placer Ah, vale, vale Vale, vale Pues... Esta maldita tortura Mi trabajo sigue siendo joderte la vida, vale Siento decírtelo Y... Tú querías lava Tengo lava, vengo al infierno Nooo, nooo Ja Se me operaba Anda, ha ido Teletransporte estétrico Podemos hacer una barca ¿No? No lo rentáis más por la costa A lo mejor lo encontramos antes No sé Hombre, si encontramos un desierto Objetivo Cristobal Momento Cristobal Momento España Cristobal, te pasas Momento exploración española Cristobal, estás loco tío Objetivo matar a los aborigen Perfecto Let's go Hombre, bien loco Está ahí el colega Seguro que nos ha dejado Un regalo muy importante Es oro A ver Te llevaré Al reino de los infiernos Ayúdame a enfrentar al ángel Vaya liada Fuera coñas Estamos intentando llegar al infierno Lo mismo una renta, eh ¿Cómo haces para decir que sí? Hay que sacrificar a una virgen Ahí encontró un cerdo Ahí está, mira, mira Con las velitas Enciéndelo, enciéndelo Quémala, quémala, quémala En el suelo, en el suelo Alamados a Satán Alamados a Satán ¡Haberte! ¿Has visto? Hola ¿Eso significa que has aceptado mi propuesta? Sí, sí Sí También es que nos gusta matar en general ¿Sabes? Así como de pronto No, si ya, tengo vuestro historial No sé cómo es inútil Te digo el plan, te digo el plan Te digo el plan Te llamas al ángel Y le dices Uy, no sé qué, nos ha dicho esto Le dices el plan Pero dices que lo has rechazado Te va a decir Tal, no sé qué, muy bien Entonces, ahí salgo yo por la espalda Y shum Me lo cargo O sea, le quieres que le cuente literalmente el plan Sí Pero tú le dices que no lo has aceptado Vale ¿Cómo encontramos un ángel? Porque hemos quedado una cabra viva Lo mismo nos viene No, no Él es tonto Tiene otra cosa A la derecha Mira un creeper, eh A la derecha y momento troll Mira un creeper Espera, una vuelta Sí Última cosa La señal para que A ver si lo encuentro ¿Qué cojones? Eso no he sido yo, eh Me he equivocado, todo Esta va a ser la señal Eh En la que yo voy a aparecer por la espalda Y... Y lo degollamos ¿Vale? Esta A ver, pero... O sea, tu plan es decirle que le vamos a matar Y avisar con un cuerno No es muy inteligente avisar con un cuerno Sí Para matar siglosamente a alguien Soy un demonio ¿Te crees que soy listo? Mira, como os habéis portado tan bien Toma ya, toma ya Toma ya Go, go, golden Fachero Fachero ¿Qué hijo puta? Tienen las mejores salidas del planeta, tío Ya sé cómo llamarlo Vamos a construir una cruz Padre nuestro Padre nuestro Padre nuestro Padre Padre en el cielo Que estás en el... En sección Cuatro o cinco padres Número uno ¡Hombre! ¡Bienvenido! ¡Hola! ¡Hola! Nuestro chupón favorito Parece que me has llamado Me has invocado con esta cruz Sí ¿Esto es algo mío? Sí, sí, sí Mira, te vamos a construir una cosa, ¿vale? Te vas a reír Pero... El payo de antes El satán El demonio, ese como se llame ¡Ah! Ha vuelto Sí, y me ha dicho... Que pesado, eh, de verdad odio Me ha dicho una movida, tío Me ha vuelto un movido Me ha dicho... Me ha dicho, bro, eh... Vamos a traicionar al ángel Lo matamos ¡Ah! Y te llevo al infierno Pero yo le he dicho que no Yo le he dicho que no Tengo mucho miedo ¡Ah! Tengo mucho miedo Vale, vale, vale Qué miedo Qué bien, qué bien Nunca dudé de ti, Henry Sí, porque yo soy Henry Bueno, pues... Eh... En el cielo... En el cielo tenéis... Sí ¿Cámaras? Yo me pregunto por drogas Sí, claro Ahora ¿Qué suena, eh? ¿Qué es eso? ¡Cámaras! ¡Vamos! 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 ¡Qué bien! ¡Ahora sois satánico! Este vídeo le va a encantar A la gente que sea muy religiosa Le va a encantar Has cumplido con tu parte del trato Me toca Sí, muchas gracias Nos veremos Vale, ¿y ahora? Eh... ¡Ahí va! ¡Hostia! Pero qué... Qué suerte Yo lo enciendo Me meto y ya está Ya... Por fin he llegado al infierno No, no, no Esto es diferente No es como un portal normal Pero lleva al infierno, ¿no? Sí, sí, sí Cien por cien ¡Portal al infier... ¡Vamos! ¿Vamos? Ahí va, ¿y eso? Hay rayos y todo, tú ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú sotonos! ¿Entramos, no? Habéis cabreado a los dioses Más vale que escapar ¡Vamos! ¡Esta es la pared! ¡Vamos! 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 ¡Vamos por ellos! ¡Eh, cabrón! Me acaban de insult... ¡Hostia! Nunca hagas tratos con el demonio Esto... esto es muy troll ¿En serio? ¿En serio? ¡Vamos!